Turrón de Alicante, la Navidad en casa. Para preparar el turrón de Alicante necesitamos 200 gramos de azúcar, 200 gramos de miel de flores, 25 mililitros de agua, un chorro de zumo de limón, una clara de huevo, 600 gramos de almendras enteras, tostadas y peladas, dos obleas rectangulares de la medida del molde de turrón y una pizca de vainilla en polvo. Ponemos a calentar un cazo ancho y de bordes altos a fuego medio con el azúcar, la miel, el agua y un chorrito de zumo de limón. Le arrancamos un hervor y dejamos que el almíbar alcance los 145 grados. El turrón es una masa dulce que se obtiene por la cocción de miel o azúcares y a la que se incorporan almendras peladas y tostadas. A esta masa se le puede añadir también clara de huevo para que emulsione. La pasta resultante es posteriormente amasada y tradicionalmente se le da forma final de tableta rectangular o de torta. Montamos la clara a punto de nieve. Empezamos a batir el almíbar con el batidor. Sin dejar de batir, añadimos la clara al almíbar. Retiramos el cazo del fuego y continuamos batiendo hasta que obtengamos una pasta espesa. Añadimos las almendras y opcionalmente la vainilla en polvo. Removemos la masa para que se homogenice. Disponemos una oblea sobre un molde rectangular. Lo cubrimos con la masa anterior todavía caliente. Con cuidado, para no quemarnos, tapamos la masa de almendras con otra oblea. Presionamos con suavidad para evitar que quede aire en la masa. Dejamos enfriar el turrón a temperatura ambiente antes de servirlo. ¡Listo para comer!